Me llamo Andrea Ramírez y soy de San Luis Obispo, California. Participé en Líderes del Futuro en marzo de 2024. Mi parte favorita del programa fue la oportunidad de conocer a nuevos amigos y escuchar todas sus historias diferentes y también que me ayudaron a formar una historia que pueda compartir con los demás cuando pregunten de mi condición y ahí me ayudó a abogar por mí misma.